Programa PROSEC quiere decir programas de promoción sectorial. Este es un programa dirigido a personas morales que realizan una actividad de manufactura en territorio nacional y que para esa manufactura importan insumos, partes, componentes, equipo, herramienta o inclusive maquinaria para la fabricación. La idea del programa PROSEC es que puedas realizar esas importaciones con una tasa de arancel menor y eso te permite ser competitivo frente a las grandes transnacionales. En este programa no se te obliga a exportar. Si lo haces, qué bueno, pero no es uno de los requisitos del programa. ¿Cómo podemos participar del programa PROSEC? Aquí en la descripción del video te voy a dejar un link a donde tú puedes consultar el decreto PROSEC. Lo primero que tú tienes que hacer es verificar en ese link, en el artículo tercero del decreto, si el sector industrial en el cual tú te encuentras está listado como uno de los sectores beneficiarios del programa PROSEC. Prácticamente es imposible que una industria nacional se quede sin participar en el programa PROSEC porque prácticamente están listados todos los sectores industriales. Pero digamos que ese es el primer candado, o sea, verificar en el artículo tercero del decreto, repito, que tu sector industrial esté listado en el decreto. Posteriormente tienes que revisar los productos o el producto que elaboras. Si tú no exportas, consulta a un especialista en comercio exterior para tener la fracción anzalaria de esos productos. Pues bien, vas a obitar esa fracción anzalaria de tu producto como si lo puedas exportar o no lo estés exportando y te vas a ir a este decreto PROSEC al artículo cuarto. En este artículo cuarto del decreto PROSEC lo que vas a verificar es si para el sector, en este artículo cuarto va a venir sector 1 y una serie de fracciones anzalarias, sector 2 y una serie de fracciones anzalarias. Entonces cuando tú fuiste al artículo tercero, ahí te aparece un número que identifica a tu sector. Al momento que te vas al artículo cuarto, buscas ese número, esto está indicado con números romanos, entonces buscas el número romano correspondiente a tu sector y verificas si la fracción anzalaria del bien o bienes que produces están listados en este artículo cuarto. Si es así, quiere decir que estás a punto de poder realizar importaciones bajo PROSEC. Después de esto viene un tercer y último paso, que es ahora ubicar las fracciones anzalarias de esos insumos, partes, componentes, equipo o maquinaria que importas para la elaboración de tus productos. Eso no tienes problema porque ya eres una empresa importadora, entonces te vas a los pedimentos, ubicas las fracciones anzalarias y ahora te vas al artículo quinto del decreto. En el artículo quinto del decreto, igual que en el cuarto, buscas el número romano que identifica a tu sector y ahora ubicas las fracciones anzalarias que tú puedes importar bajo ese programa PROSEC y el arancel con el cual podrías importar. Ahí te va a aparecer una tasa arancelaria y esa tasa arancelaria se llama tasa PROSEC. Es decir, va a ser la reducción de arancel. Probablemente el arancel general, el arancel que tenemos por cualquier país que no es socio comercial, para tu insumo está en el orden del 15% y al irte a todo el decreto te encuentras una tasa PROSEC del 5%. Eso quiere decir que la autoridad aduanera te va a hacer una reducción del 10% de arancel con la finalidad de fomentar tu competitividad. Entonces, no se te olvide, esos son los pasos. Artículo tercero, corroborar si tu sector está dentro del programa PROSEC y ubicar el número de sector. Corroborar que los productos que elaboras están listados en el programa PROSEC para tu sector industrial. Y artículo quinto, corroborar bajo tu sector industrial qué insumos puedo importar, o sea, en toda la lista de reacciones arancelarias y con qué arancel lo puedo hacer. Ahora, ¿qué se necesita para hacer el PROSEC? Ya lo decíamos, primero que nada, este programa no es para personas físicas, tienen que ser personas morales, tienen que estar al corriente de sus obligaciones fiscales. Si la autoridad te va a hacer una reducción de arancelaria, se espera que estés al corriente del cumplimiento de tus obligaciones fiscales. Entonces, ya está al corriente del pago de todos tus impuestos. También es muy importante que tu domicilio fiscal esté como localizado ante el SAT, que tu padrón general de importadores, obviamente, esté vigente y que cuentes con una fiel vigente. Si tú cumples con esto, entonces te metes a Busem. Busem es una plataforma digital que creó el SAT en el 2012 para ir digitalizando todas las operaciones de comercio exterior. Hoy en día, si tú quieres hacer trámites en materia de comercio exterior, ya no es como antes que tenías que ir a la ventanilla de la dependencia correspondiente. Hoy se hace ante Busem. Busem quiere decir Ventanilla Única de Comercio Exterior. Entonces, lo que vas a hacer es entrar a este portal. Aquí también les voy a dejar la liga en la descripción del video del portal de Busem. Y ahí vas a buscar Secretaría de Economía, Trámites, y vas a ubicar los trámites para incorporarte al programa Proce. Y ahí viene Incorporación al programa Proce. Que lo que haces es realizar una solicitud. Una vez que tú ingresas la solicitud ante Busem, lo que va a suceder es que en un lapso de 5 a 10 días hábiles, te va a ir a revisar un inspector de la Secretaría de Economía al domicilio fiscal que estás colocando en esta solicitud para corroborar y hacer una inspección ocular de que efectivamente eres una planta manufacturera, de que efectivamente vas a producir los bienes que estás solicitando en tu programa Proce, y de que efectivamente tienes un proyecto en el cual vas a importar algo. Una vez que ellos ya hacen esa visita y obviamente verifican que esta información es correcta, viene ya como tal el visto bueno por parte de la Secretaría de Economía y a través de la ventanilla única te van a dar tu acusión y inscripción al programa Proce, hecho lo cual puedes ya proceder a la importación de insumos, partes, equipos, herramientales, inclusive maquinaria para lo que tú estás produciendo. Ahora, una parte muy importante en el programa Proce es que a lo mejor tu planta tiene dos sectores industriales y tú registraste en un solo sector porque era en el que estabas realizando importaciones, pero resulta que te das cuenta que hay una fracción a la de un insumo que sí está listado en tu sector, pero que podrías optimizar para la fabricación de un artículo de otro sector. Ojo con eso, eso no se vale y eso es causal de cancelación del programa Proce más la debida visita de las autoridades de Hacienda para imponer la multa correspondiente. La multa es porque en este momento el arancel reducido que te estaban dando ya no es válido, te van a cobrar sobre la tasa arancelaria más alta, se va a hacer el recálculo de todas las contribuciones y aprovechamientos y entonces tendrás que pagar la diferencia de contribuciones, tendrás que pagar actualizaciones y recargos por esas contribuciones y la multa que corresponda a cada tributo. Entonces, ten mucho cuidado porque esos cruces de, ah, bueno, yo tengo el sector 2A registrado, entonces no importo por 2A y lo uso para un sector de plásticos, por ejemplo. Eso es incorrecto si la autoridad se llega a dar cuenta de esta situación, te va a multar. ¿Cuáles son tus obligaciones del programa Proce? Primero, pues esto lo acabo de comentar, no utilizar un insumo de un sector para la fabricación de un producto de otro sector que no está autorizado o bien para la fabricación de un artículo que no haya solicitado dentro de tu mismo sector. Otra obligación es que anualmente hasta el 31 de mayo el decreto Procec te dice que tú tienes que presentar un reporte anual de operaciones de comercio exterior a más tardar el 30 de abril. Anteriormente la Secretaría de Economía nos estaba dando el beneficio de hacerlo al igual que las empresas IMEX hasta el 31 de mayo del año siguiente. Pero bueno, este año se enfocaron a lo que dice el decreto entonces a partir de este año no sé cómo va a estar el siguiente año pero a partir de este año nos pidieron que el reporte anual de operaciones se presentara a más tardar el 30 de abril. Este es un reporte en el cual tú vas a decir cuál fue tu balanza comercial entonces tienes primero que nada que ya haber presentado tu declaración anual del ejercicio porque en ese reporte lo que tú le vas a informar a la Secretaría de Economía es las ventas totales que tuviste cuál fue el monto total de lo exportado y cuál fue el monto total de lo importado y además le vas a informar de estas importaciones que yo hice bajo Procec yo fabriqué tantas unidades de X artículo y de esas unidades tantas se vendieron en el territorio nacional o tantas se exportaron. Lo que te queda en almacén no es necesario reportarlo simple y sencillamente si lleva movimientos controles de inventarios y repito no es necesario que tú registres exportaciones o sea si en el rubro de exportaciones porque tú no exportas no hay nada que reportar simple y sencillamente pones cero lo importante es que si determines cuántas unidades del artículo se están vendiendo en territorio nacional esa es la otra obligación del programa Procec y una obligación más es cumplir con un sistema de control de inventarios automatizado llevar un sistema de control de inventarios es tener un Excel con los campos que a mí me interesa controlar eso no te lo autoriza la autoridad necesitas un software de control de inventarios para el caso de Procec no necesitas hacer un software especial bastaría con un SAE por ejemplo del caso de Asper si tienes un poquito más de capital a lo mejor un SAE el hecho es que tu software de control de inventarios que estás adquiriendo te permite hacer todo el rastreo de ese pedimento de importación cuando entró se fue a un almacén de materias primas si fuese el caso cómo de ese almacén de materias primas salió a un almacén de producción en proceso cómo de esa producción en proceso entró a un almacén de producto terminado y cómo se extrajo de ese almacén de producto terminado ya sea para una venta nacional si fuese el caso para una venta de exportación o si fuese el caso para la destrucción al tratarse de bienes que estaban dañados resultaron obsoletos con un efecto de calidad etc. entonces es muy importante obviamente que cumplas con esta situación y la última obligación se desprende del artículo 59 de la ley a manera que son las obligaciones generales de todo importador básicamente estamos hablando de contar con el padrón general de importadores y en su caso un padrón sectorial esto que les acabo de comentar del sistema de control de inventarios y también manifestar el valor en la aduana de las mercancías y finalmente en todo momento comprobar el origen de lo que estoy importando esas serían las obligaciones de tu programa y obviamente llevar la contabilidad al día y estar al corriente con el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales si tú no estás cumpliendo con estos requisitos lo que va a suceder es que la autoridad no proceda a cancelarte el programa ¿qué puede pasar si la autoridad te cancela el programa? en donde tú cumpliste con algo de los requisitos del programa pues vendrá la sanción correspondiente si no hubiese ninguna sanción por pagar lo que va a suceder es absolutamente nada sencillamente que a partir de que esté la cancelación en primer programa ya lo vas a poder seguir importando con un acero reducido ahora el tema sería que vamos a suponer que hasta el ejercicio 2018 te cancelan tú tuviste vigente el programa de enero de 2018 a junio de 2018 que es cuando te cancelan el programa eso quiere decir que para 2019 tú todavía tienes la obligación de presentar el reporte anual de operaciones al comercio exterior aunque haya habido una situación de cancelación eso no exime que por el periodo que sí estuvo vigente el programa tú debas presentar este reporte anual pues bien esto es todo en cuanto al programa Procedo Procedo Procedo